muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo el un box de edición extrema de sao 3 una edición que ha lanzado a la venta 39 escalones con libro este vídeo se tenía que haber subido el día 9 pero al parecer amazon decidió retrasar el envío de esta película para el día 12 después del día 12 tampoco fue enviada fue enviada al 13 y la recibí el 14 junto con el un box de la película que veréis mañana hoy hablaremos sobre sao 3 como es esta edición que es el contenido que lleva así que comenzamos pues vamos a empezar voy a acercaros la portada para que la veáis mejor aquí tenemos el título sao 3 edición extrema tenemos a una persona encadenada las cadenas también forman el número 3 y arriba sufrimiento aún no has visto nada vamos ahora al lomo donde encontramos el título sao 3 edición extrema y uno de los dientes que formaba parte que lo podéis ver de uno de los postes originales de la película pasamos ya a la contraportada y en la contraportada podemos ver en una de las sierras la sinopsis los dientes que he comentado antes y aquí tenemos al mítico robin bell después vamos a hablar ahora sobre los contenidos que hay en la edición extrema en esta edición podemos encontrar las dos películas la versión de cines y la versión sin censura que jamás llegó a españa tenemos también tres audio comentarios en versión original subtitulada y unos extras llamados las trampas de sao 3 los accesorios de sao 3 anatomía de un director amanda evolución de una asesina la escritura de sao 3 escenas eliminadas trailer y un libreto de 24 páginas que os mostraré por encima y ya tenemos las características técnicas en la parte de abajo donde podemos encontrar una imagen 1080p tenemos la duración de 109 minutos en la versión cinematográfica y una duración de 114 minutos para la versión sin censura en audio tenemos castellano hd 5.1 para ambas versiones y versión original en inglés de ts hd 5.1 para ambas versiones al igual que subtítulos en castellano como veis aquí abajo editada por 39 escalones es una edición limitada y el número que me ha tocado a mí es el 479 de 1050 ediciones vamos ahora a pasar a mostrar el interior tenemos la portada del libro y vamos a ir pasando el libro pero poco a poco así por encima vale no voy a mostrarlo todo como podéis ver tenemos bastante que leer lo cual es bastante interesante hemos dicho antes que había 24 páginas en este libreto así que guay también tenemos alguna imagen como por ejemplo está para terminar y abrimos aquí tenemos esta imagen ahí se puede ver bien una de las trampas y el disco que es la sierra ahí tenemos son tres genial ahora vais a ver el menú y hasta aquí llegamos hoy esta es la edición extrema de sao 3 como veis es una edición bastante buena han habido quejas sobre que decían que era bastante endeble lo que es el cartón a mí la verdad es que no me parece así que en fin muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dan y comparte suscríbete